Hasta el 7 de noviembre pueden hacer el retiro de los pliegos, se pueden acercar ante cualquier duda y requerimiento al edificio Arturo Coronado, en la dirección de transporte. Obviamente ya hemos excedido la cantidad de pliegos que habíamos proyectado y está bueno porque quiere decir que la gente tiene una necesidad y el municipio está trabajando sobre eso y que claramente hay muchos que quieren saber de qué se trata, aunque tal vez no lleguen a cumplir los años de antigüedad mínimos requeridos, pero es parte de todos los procesos de licitación que se viven en esta temática que son taxis. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar estos pliegos o dónde se pueden encontrar? No, el requisito del pliego uno puede retirarlo, paga el pliego y lo retira, después a la hora de concursar el pliego tiene un montón de puntajes discriminados por distintas temáticas y eso es donde uno va incrementando el puntaje para poder acceder, pero como hemos trabajado con la asociación, muchos de ellos retiran a veces los pliegos y es una forma también de medirse, automedirse para futuras licitaciones también. En el caso que sean varios los vecinos que tengan el puntaje apto para la licitación y que coinciden muchos puntajes por esas casualidades, ¿cómo se decide quién le corresponde? Una vez que se hace la apertura de los sobres, hay una comisión evaluadora que está integrada por las tres secretarías, tanto la de Economía, Legal y Técnica como Secretaría de Gobierno, donde además va a haber veedores de todos los sectores donde se va a hacer ese listado de puntajes y cómo va a quedar en la nómina y bueno, se evalúa en el momento, también va a haber una instancia de impugnación si es necesario, en otras licitaciones lo hubo también, así que hay que ir cumpliendo los plazos y los procesos, lo más importante a destacar me parece que esta licitación se pudo realizar en tiempo récord. ¿Hasta cuándo están abiertas los tiempos para retirar los pliegos? 7 de noviembre, 8 de noviembre se hace la apertura de los sobres. ¡Gracias!